Bueno, nosotros empezamos nuestro gran operativo desde el día jueves, que empezaron a llegar las primeras delegaciones. Hoy ya hemos brindado seguridad a 53 ministros que han arribado al país y 48 delegaciones, recibiendoles en el aeropuerto, luego acompañándoles hacia los hoteles y también nuestro dispositivo abarca los hoteles. Tenemos 12 hoteles en los cuales están hospedadas la mayor cantidad de las delegaciones, pero sin embargo también hemos reforzado nuestro dispositivo en los sitios turísticos y sitios emblemáticos de la capital. Pero también aquí, nuestro gran dispositivo está aquí en la sede de las Naciones Unidas para la conferencia. Tenemos al menos 640 policías que están haciendo seguridad en los perímetros externos. Al interior de la sede está encargado el personal de Naciones Unidas, pero sin embargo también nosotros los hemos reforzado con 200 cadetes de la escuela superior que están ayudando en tareas de seguridad al interior. Paralelamente también nosotros estamos con operativos disuasivos 5 cuadras de la redonda de la sede. Nos hemos activado toda la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito. Está el personal de inteligencia, está el personal de investigaciones o de policía judicial, de civil, aquí en toda la zona desplegado para detectar cualquier actividad anormal y que pueda afectar el desarrollo de la conferencia. Sí, es un compromiso de país, no es institucional ni es de ninguna entidad del Estado. Es un compromiso de país al que todos debemos apoyar y sentirnos orgullosos de que Quito, la capital de los ecuatorianos, ha sido escogida para ser la sede de la conferencia que se da cada 20 años sobre urbanismo y desarrollo. Y se le da también esta categoría y se la ha escogido porque es una de las ciudades más seguras del mundo. A todas las delegaciones, les damos el bienvenido a Ecuador porque Ecuador es un país maravilloso, así que puedes ver todo lo que podemos darles a ti. Gracias por venir aquí y te encantarás porque todas las personas son buenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.